En una pequeña factoría ubicada a las afueras de la ciudad de Antigua, Guatemala, un grupo de jóvenes empresarios se embarcó en la aventura de producir una bebida propia de la cultura cervecera artesanal. Los responsables de la producción aclararon que no utilizan almidón ni azúcares y que se elabora con base en ingredientes tradicionales sanos, como la cebada malteada y con las más altas medidas de calidad. La artesanal cerveza antigua aprovecha la tendencia internacional de los alimentos y bebidas naturales y se lanza a competir en un mercado dominado por los grandes consorcios cerveceros de Guatemala. La bebida se comercializará en cuatro variedades de recetas propias, clara, ámbar, amarga y negra, con nombres relacionados con personajes y tradiciones de la colonial ciudad de Antigua, Guatemala. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.